Y allá en Sucre Sucre, Rafael Pérez Ruz y William Martínez, construyendo el futuro Ay, me tenía tan ilusionado, con sus palabras bonitas Y el día menos pensado, se me puso muy esquiva Me decía que me quería, que yo era su único amor Y hasta el cielo me subía, y de allá me dio un estrellón Que me quería, que ella era mi vida, que solo era mía, que todo era mentira Y yo hoy me ha dejado aquí, como un zapatico viejo Yo la notaba feliz, y me dejó viendo un chispero Que me quería, que ella era mi vida, que solo era mía, que todo era mentira Que me quería, que ella era mi vida, que solo era mía, que todo era mentira Compadre, Bajuel Puentes, no se me aflija mi hermano Para el futuro arquitecto, José Jorge Drago Rodríguez Como te quiere, la señor Gillo Para Roger Jr., Aldair Alberto, Jeff Frank, Bayron Martínez y la futura Cailet, mis muchachitos Para mis colegas, José Rivera, en La Guarifa Y en Platero, José Vergara, el cónsul Tan contento me encontraba yo, con mi negrita dorada Y no sé qué le pasó, que hoy me tiro a la nada Me tenía tan enamorado, con su cuerpo tan bonito Y el día menos pensado, llego y me tiro al olvido Que me quería, que ella era mi vida, que solo era mía, y todo era mentira Y hoy me ha dejado aquí, como un zapatico viejo Yo la notaba feliz, y me dejó viendo un chispero Que me quería, que ella era mi vida, que solo era mía, y todo era mentira Y con mucho sabor, para Carlos y Munir Banda, allá en Zagún ¡Bye! ¡Bye! ¡Vá!